Masiva, así fue la respuesta de las mujeres que llegaron hasta la liga contra el cáncer sesional Cesar la mañana de este viernes para beneficiarse de la jornada de citologías gratis que entregaron las voluntarias en el marco de la campaña Hay cosas que no pueden faltar en tu closet, la citología y la prueba del virus del papilón humano no pueden faltar en tu vida No solo hoy que se hizo la convocatoria de citología gratis, apenas abrimos la liga el lunes ya estaba esto lleno de mujeres esperando para hacerse la citología En el mes de marzo la liga está recordando que la citología debe hacerse después de los 25 años y también la prueba de ADN del virus del papilón humano si tienes más de 30 Y le doy gracias por este momento lo que ha hecho la liga de lucha contra el cáncer, la doctora Vilma Muy importante agradeciendo a la liga que nos hayan ayudado porque tenemos que cuidar nuestra salud Las campañas se extenderán durante todo el mes de marzo como regalo a las mujeres La liga tendrá descuentos especiales en citología vaginal, frotis vaginal, consulta de ginecología, ecografía pélvica y ecografía transvaginal La satisfacción de saber que verdaderamente las campañas de concientización, de prevención del cáncer de cuello uterino están dando resultados Es importante saber que la persistencia del virus del papiloma humano de alto riesgo puede generar cáncer de cuello uterino La citología vaginal es un examen sencillo para detectar tempranamente células malignas del cuello del útero